República Argentina, aquí estamos con Andrea Tahuada y volvemos a tener comunicación con Pepe Monge. Hablamos del pasado, Pepe, y vamos a hablar del presente que te tiene sobre las tablas, como corresponde, como buen actor. A ver, si vamos a hablar del presente, hablemos de mi nieta Amelia. Habremos de Amelia, bueno, ¿cómo anda Amelia? Veo la foto siempre tan linda. No me vea que está ahí, me muero. Está en su casa, está en su casa. ¿Está viendo? Me puede, quiero decir que, o sea, me puede, la mujer me puede, me mata, me mira y... ¿A Amelia te está viendo ahora, Pepe? Me quiebra, me quiebra. ¿Te está viendo? Me quiebra, ¿eh? ¿Sabemos si te está viendo Amelia en este momento o no? No sabemos. Desconozco porque uno no es de avisar esas cosas. Tienes que avisarle, tienes que pensar que el abuelo va a estar en la tele. Claro, claro. No, bueno, no cuento esas cosas, uno es más reservado. Mi madre también a veces, enojada, decía, ay, no me avisaste o las tías, no te, no te, no te, no se avisa. Sí, me mandan saludos, recién me ha mandado, eh... ¿Quién? Una amiga querida, Magda, que le mando un beso grande, que nos están viendo en San Juan y manda un beso grandote a todo San Juan y a toda la gente del cruce de los Andes. Ah, es verdad, porque es otra de las actividades de Pepe, hacer el cruce de los Andes. Yo lo hago corriendo, el chabón no, él lo hace a caballo. Vos no haces corriendo nada. Se hace el San Martín. Eso es un mentiroso. No, no soy mentiroso. Decís que corres. No, 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 porque, ¿sabés qué? El médico crea el dinero. Tiene un auto que lo acompaña paralelamente en una calle paralela, que ya se estudia en las calles, y ya le hace la nota, hace la salida, se mete al auto. Un Renault 4, ya lo sabemos. Hace todo el recorrido y 10 cuadras antes de la llegada se baja. Sos un chanta. Ya te voy a pasar. Eso es mentira. Pepe, a mí me dijo que era runner. En el cruce de los Andes no puedo meterle la renoleta. ¿Cómo hago para meterle la renoleta? La runner. La runner es este. Te lo juro, a mí me venden que es runner. No me hagan hablar. Sí, hablá, hablá. ¿Cuántas veces hiciste ese cruce de los Andes, Pepe? Cuatro. ¿Cuatro veces? Impresionante. Sí. Y es una travesía de cuántos días. Son unos ocho días. Se conmemora en la fecha que San Martín hizo el cruce. Es el cruce sanmartiniano, porque se encontraron documentos que testifican que la línea de San Martín fueron seis y ocho líneas que cruzaron para juntarse con el ejército de O'Higgins. La línea de San Martín sale por San Juan. San Juan lo toma como interés propio, obviamente, y debe ser de interés nacional y lo ejecuta ese viaje todos los febreros. Un viaje que yo tuve la oportunidad de hacerlo y que todos los argentinos deberían hacerlo. Lo primero porque es un paisaje veisísimo, es en San Juan, que es una provincia que amo, todo el cuyo, todo el país, tenemos un país divino. Impresionante. Pero es la gesta de San Martín, es buenísima. Hablemos del presente. Hablemos del presente. Detrás de la puerta se presenta los días viernes a las 20 horas en el teatro El Tinglado. Volvieron, porque este es un reestreno. ¿Cómo? Nombrame al elenco, por favor. No, nombralo vos mejor, que son tus compañeros. Bueno, pero siempre es lindo que lo nombren los periodistas. Yo la nombro a Claudia, pero vos... Nombremoslo a Eduardo Lamoglia. Sí. Eduardo Lamoglia. Claudia Macole. Bien. ¿Y quién les habla? Los viernes a las 20 horas en El Tinglado. En El Tinglado. Es una obra que está buenísima, me encanta hacer teatro. Veníamos haciendo... Lo hicimos el primer año con un elenco, Emiliano Díaz y Silvia Dietrich, y hace dos años que venimos haciendo con Claudia y con Eduardo, y que nos encanta. Es armar el bolso y decir, me voy a jugar, como cuando tenía seis años o cuando iba Pelito. La pasamos muy bien. Es un espacio que a mí me encanta, el teatro. Pero bueno, son horarios y hay una gran cartelera hoy en Buenos Aires y en todo el país, que recomiendo a toda la gente que vayan a ver teatro. Pero que vayan, ahí están los actores y con muchas ganas de actuar, porque hay algunos compañeros que hace mucho que no tienen contacto con el público y una de las formas es estar en tablas. Y son muy lindos los compañeros cuando están en tablas, abren el corazón. Totalmente. Ahora, ¿y detrás de la puerta por dónde va? Es un thriller, por no decir thriller porque no son tres. Ah, pero son tres. Un thriller psicológico. Es la cabeza de un asesino, un policía y el personaje que interpreta a Claudia, que es un desdoblamiento. El autor, Rafael Calomino, es psicólogo y a todo el espectador le encanta en todas estas historias. Y la pasamos muy bien a las 20 horas en el Teatro Tinglado. Tenés lugar para estacionar, es un lugar muy cómodo. Adentro ahora se armó del Tinglado un barcito. Qué bueno. Y hay una agenda muy interesante para verlo. Para ver distintas obras ahí en el Tinglado con un director artístico que lo quiero. Es mi director y amigo Eduardo Lamoglia. Y a toda la gente que hace años que están ahí trabajando en el Tinglado. Yo lo amo en ese teatro. Puedo meter la moto, puedo meter la bicicleta, puedo... Yo siempre pido que me den la llave. Ya estoy en edad suficiente como para que me den la llave. Porque ¿sabes lo que me gustaría? ¿Qué? Ir a las 3 de la mañana y poder caminar. Hay veces que uno tiene un montón de ciruelas en la cabeza. Y tener una salita que se siente uno como propia me encantaría. El actor le hace muy bien hacer teatro. Totalmente de acuerdo. Y sé lo que te gusta y lo que lo disfrutás. Y lo que a vos también te gusta. Sí, me encanta. Me encanta y nada. Viste que llega un momento... Ahora hace un tiempo que no hago teatro. Pero ya empezás el cuerpo y empiezas a sentirse... Empezas a sentir el... Sí, que tenés ganas. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Ustedes, Andrea, los programas de ustedes nos apoyarían muchísimo. Estarían muy bien recibidos en nuestro... Se necesita, viste, una nueva gente de espectáculos, viste. Tenemos a los históricos, ok. Pero ustedes estaría bueno. Porque además reconocerían y descubrirían a unos actores jóvenes muy peolas que estaría bueno comenzar a apoyar. ¿De qué sirve apoyarnos a esta edad? Pero si ustedes pueden vislumbrar chicos y compañeras y compañeros y obras, estaría buenísimo y se los agradecería mucho. Por supuesto, a mí me gusta mucho el teatro, el cine, todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Y especialmente también, lo tengo que decir. Sí, tu sobrino. Bueno, no empieces. Mi sobrino es Hernán Franco. Mucho gusto. Bueno, es excelente actor. Y ahora vuelve con El Diablo, que es una obra en el Cervantes y también hizo una obra de Copi. Y ahí yo veo esto que decís vos, tantos jóvenes, tan talentosos, tan talentosos que decís, ¡guau! ¿Cómo puede ser? Es increíble. Así en millones de salas, obviamente, y de estas que has mencionado vos. Y en todo el país. En todo el país. En todo el país. Vos lo dijiste, Dani, en todo el país. Y se vienen muy bien capacitados, porque ya los pibes saben bailar, saben cantar, tienen idiomas, porque hoy las plataformas nos dan distintas posibilidades. Y hay que contener y hay que apoyar a esos pibes, ¿viste, Andrea? Sí, sí. Hay que ver pibes que tienen una proyección, que no tienen tal vez el apoyo mediático. Hay que apoyar a estos pibes porque son nuestros próximos representantes en el mundo. Creo que tenemos, estamos en la puerta de un Oscar, tenemos a varios actores que por suerte nos dejan muy bien plantados. No nos olvidemos que a nosotros nos decían hoy argentinos y, viste, éramos como mal vistos. Hoy, gracias a la cultura, nosotros tenemos un acceso muy importante. Y eso es gracias a una obra artística, a una película. Y, digámosla, 1985. Sí, totalmente. Y sus protagonistas y directores, los compañeros que son queridos. Totalmente. Pero apoyemos, apoyemos ahí a ver si podemos trabajar en conjunto, Andrea. Sí. Trabajar en conjunto. Obvio, obvio. Y, además, lo que yo veo es que, bueno, los actores en general no se quedan como quietos en la cómoda. Yo veo muchos actores que pueden hacer desde clown hasta una obra de texto. Y eso me parece maravilloso, maravilloso. Sí, no podemos quedarnos. Nosotros no solamente tenemos que estar en movimiento, tenemos que estar siempre atentos y esperando a que suene la sirena aérea, como se dice en bomberos. Y ver hacia dónde va la tendencia de la ficción, para no quedarnos atrás. Nosotros tenemos que ir viendo qué país está marcando el ritmo de la ficción. Si es Alemania, si es Barcelona, por decir España, qué sectores. Y también saber al espectador argentino qué ficción le está gustando. Y nosotros tenemos que empezar a hacer eso, ¿no? Tenemos que dejar de subestimar al espectador, a dejar de decirle Doña Rosa, porque ya no es más Doña Rosa. No, ya está. Primido, primido, primido. Claro, nena. Sí. Totalmente de acuerdo. Qué placer charlar con Pepe. Sí. ¿Te querés quedar hasta el final? No, déjalo por el Pepe y tiene cosas que hacer. Bueno, che. Bueno, che. Andá a hacer mermelada. No, mermelada hago yo y ya le voy a llevar. Escúcheme, recordemos, ¿eh? El tinglado detrás de la puerta, Obron, que no se pueden perder, aquí con el amigo Pepe Monge y un elencaso ahí en el teatro. Vayan, ¿eh? Vayan, por favor, como dice Pepe, a apoyar y a descubrir a nuestros actores. Gracias, Pepe, por esta charla. Y en cualquier momento me tomo el 41 o el 93 y voy. No, no, no tuvimos muchas oportunidades, Andrea, de conocernos. Ya te quiero por soportar a este muchacho y fue un encanto haber hablado contigo. Para mí también. Sé que realmente apoyan a los actores porque de eso se trata, ¿viste? Trabajar en conjunto y en equipo y nos vamos a potenciar y creo que va a ser bueno para todos. Dani, te agradezco, le mando un beso grande a tu equipo de producción que siempre me tratan tan bien y no sé lo que hacen, pero me convencen. Ah, para mí es el comienzo de una hermosa amistad, mirá, te lo dije, Casa Blanca. Ay, 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 muy bien, me gustó, te mando un beso grande. Dani, beso a la familia. Gracias, querido, gracias, hermano. Gracias. Abrazo, abrazo enorme. Muy bien, ahí estamos.